¿Qué hay de nuevo gente de YouTube? Yo soy David Ness y estamos aquí con la segunda parte de Super Mario Bros. 1 Bien, esta vez vamos a tratar de chutarnos tres niveles de jalón puesto que están muy rápidos ya para llegar rápido a lo que es el Super Mario World porque ese sí está un poco largo y sí me va a tardar unas varias semanas en pasarlo Bueno, recuerden que si les gusta el video no olviden dar like, suscribirse dejar abajo un comentario de qué les pareció cómo es que debería hacerlo, corregirme, no me enojo y pues nada Muy bien, ya estamos aquí en el mundo 3, nivel 1 he tenido que jugar, no sé por qué no se ha guardado bueno, en fin, he tenido que jugarlos y pues nada si, prosigamos igual no fue tanto porque he agarrado el ay debo dejar de voltear a la cámara igual, como decía, no fue tanto porque he agarrado el atajo el del mundo 2 algunos lo conocerán y pues ya ya estamos aquí en el mundo 3 el motivo por el que ayer también no agarré el atajo fue porque pues como está muy corto este Mario pues también ir saltándose niveles como que no está muy no es que esté bien ni mal pero pues para así poder apreciar todos los niveles porque la mayoría se los salta y pues se olvidan a veces por completo el mundo 2 y el mundo 3 lo cual también tienen unos que otros niveles interesantes también lo que no me agrada de esto es que si te quitan si te quitan la flor si es que una tortuga te llega a dar te regresan directamente a honguito a chiquito en lugar de que te dejen con el hongo grande muy bien vamos en el mundo 3 nivel 2 nivel número 3 mundo 3 en este nivel me parece que se podía sobrepasar la meta sobrepasar como últimamente en el Mario Maker ya se puede ya no es tanta la novedad pero antes no era imposible sobrepasar la meta y aquí está colocando las plataformas a un nivel que la del lado derecho quede más alta saltando me parecía que se podría sobrepasar la plataforma mundo 4 nivel 3 ciertamente muy fácil los niveles los los juegos de antes a los de ahora tal vez no en todos pero al menos en el Mario Bros lo considero que estaban mucho más fáciles antes ahora antes que ahora como han visto el Bowser de un salto y antes pues ahora pues este tienes que esperar a que salte para pasar por debajo nivel 4 mundo 4 nivel 1 perdón perdón estaría padre que también en el en el Mario Bros 1 también pudieras agarrar la novedad como en los otros en los otros Marios aquí cuando matas a la nubecita se cae con todo al la quitu creo se llama se cae con todo y nubecita nivel 2 mundo 4 la verdad es que te hace un parote usar un control de Xbox o si tienen play uno de play porque 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 en computadora si es muy tedioso estar aquí con el Mario Bros y aquí hasta cómodo vas ahí me he bajado porque como les decía aquí había de por sí otra bueno no importa el motivo por el que me bajé y no me seguí arriba es por para lo mismo que les decía de no saltarnos los niveles porque me parece ser que esta te llevaba nivel 5 y ya nada más quedarían 3 niveles y pues no 3 mundos perdón perdón y pues como que no mundo 3 nivel 4 mundo 4 nivel 3 he muerto como un tonto muy bien muy bien muy bien las plataformas uno también lo malo de este emulador o no sé si también estaba sin el Super Nintendo es que una vez que ha saltado ya no puedes regresarte con mayor facilidad si es que acaso te regresas cuestión de un cacho y pues si te equivocas en tu salto ya no no sé si es cuestión de de el emulador que es para compu o o es cuestión de de la Nintendo que también así estaba no ya habíamos pasado esto ¿no? pues si ya lo habíamos pasado me pareció haber escuchado que como un ruido de a ver me voy a callar para que lo escuchen un ruido trul ah ya 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 entendí tienes que encontrar el camino correcto hacia me imagino que también fue así la primera vez que había como que dos dos caminos elegían de arriba y pues era como un mini puzzle ¿no? un puzzle muy bueno es muy bueno ¿no? muy bien hemos hemos hecho vida antes con esta tortuguita también me hubiera gustado que que me había ¿no? según yo había una vida ahí escondida ah como les decía me hubiera gustado también que con la estrella pudieras hacer vida después de unos cuantos enemigos muertos pero pues nivel 2 mundo 5 se me traban los dedos de vez un cuantos como choco esos martillos los choco si no los pasas rápido que idiota así si no pasas rápido esos martillos uy te hacen te hacen el nivel casi imposible es una de las cosas que choco de super mario bros en general no solo tengo nivel 3 mundo 5 me ha dado que raro amigos como que yo he visto que me ha dado el mundo 5 nivel 4 cae el castillo generalmente los mundos tienen no como decía que generalmente los mundos tienen 4 4 niveles y no 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 preocuparle al tonto no 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 muy muy bien chicos pues hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado por favor dejarle un like si les ha gustado comenten suscribanse si es claro si les gusta el contenido que tuve si quieren ver más videos como estos y pues nada hasta la próxima